Muy buenas gente, así como leen en el título, Minecraft está roto, para ser más específico, su modo supervivencia. Este modo tiene la gran característica de que te lo puedes pasar tardando semanas llenas de exploración y combates consiguiendo un montón de ítems raros y disfrutando del juego, pero por el otro lado también te lo puedes pasar en menos de 8 minutos. El juego, al ser tan extenso, tiene un montón de mecánicas que son muy aprovechables para romper el juego y hacerlo mucho más fácil, comenzando por la inteligencia de los mobs. Les voy a contar mi experiencia, decidí crearme un survival en la 1.20 y entonces al ir a minar me encontré una dripstone cave, no se imaginan como odio esta cueva, pero la cosa es que cuando estaba picando por ahí veo como a 5 zombies trabados con el piso, ya pasaron como 3 años desde que apareció este bloque y los mobs siguen quedándose ahí trabados, estoy seguro de que ejemplos como este hay muchísimos más para el resto de mobs, en los que de cierta manera se los logra trabar o bloquear, y por más fuertes que sean quedan en el ridículo. Esta parte del video es para recordarles que se suscriban al canal que estamos cerca de los 25.000 suscriptores, con esto me ayudan muchísimo. Ah, y no nos podemos olvidar de uno de los ítems más rotos del juego, el escudo. ¿Cómo puede ser que por 1 de hierro y 6 de madera tengas una protección que es capaz de anular el daño de un creeper o reflejar proyectiles? Está bueno el escudo, pero es que es baratísimo, exageradamente fácil de conseguir, los creepers ahora son un chiste, y a nadie le importa que exploten. Sin duda el escudo junto con el PvP es algo que se debe solucionar en los próximos años, esperemos que sea pronto. Sigamos con la vieja mesa de encantamientos. En su momento fue uno de los bloques más usados por los jugadores, encantar y desencantar cosas hasta que llegue el encantamiento que buscas. Pero no todo se puede conseguir en la mesa, para ciertos encantamientos tienes que ir a explorar, como por ejemplo la reparación. Pero todo esto cambió en 2019, con la llegada de las nuevas aldeas y los nuevos aldeanos, que pasaron de ser mobs normalitos a convertirse en un generador de encantamientos infinitos. ¿Quieres reparación? Con un poco de esfuerzo y tortura al pobre aldeano, logras que te lo venda por tan solo uno de esmeralda, consiguiendo descuentos descomunales, dejando completamente inútil a los descuentos que te dan al terminar una raid en las aldeas. Y no solo pasa con los encantamientos, sino con la mayoría de cosas que te puede traer un aldeano. ¿Quién va a minar esmeraldas en pleno 2023? Si un aldeano te las puede generar infinitamente. Y para terminar de aclarar la cosa, estos aldeanos terminaron con la mesa de encantamientos, y esto no termina aquí. Ahora, hacer una granja de hierro es fácil, si es que lo comparamos a lo que teníamos que hacer antes. Las antiguas granjas de hierro eran una obra de pura ingeniería avanzada que los simples mortales, que copiábamos bloque por bloque, no lograbamos entender. Y ni siquiera entendíamos que estábamos haciendo, solo sabíamos que funcionaba. Pero tampoco podemos olvidarnos de las camas. Este bloque, tan inofensivo en el overworld, en otras dimensiones, es un arma de destrucción masiva. De hecho, sin las camas, los speedruns se complican bastante. Todo parte de la simple naturaleza de la cama, que se fabrica con madera y lana, algo muy barato. Una mecánica que en un principio fue creada para trolear, ahora es una de las mecánicas más rotas dentro del juego, la explosión de las camas. En todo el juego podemos encontrar ítems bastante útiles. Pero para lograr compensarlos y que no sean tan rotos, Mojang se encarga de hacerlos difíciles de conseguir, como el caso de las manzanas de Notch, que solo se pueden conseguir en estructuras. Pero existe otro ítem aún más poderoso, y este es sumamente fácil de conseguir. Estoy hablando del tótem de inmortalidad. En su momento solo se podía conseguir en las mansiones, estructura difícil de encontrar, tenías que tradear con aldeanos para conseguir un mapa, y que este te lleve a la mansión. Y una vez ahí, buscar al evoker y desvivirlo, pero en la 1.14, con la llegada de las raids, ahora con una raid que es fácil de provocar, puedes conseguir un tótem en cualquier aldea. Y todos sabemos que las aldeas son muy fáciles de encontrar, y haciendo varias raids seguidas, puedes conseguir este ítem que literalmente te salva de la muerte, haciéndolo fácil de obtener y farmear en cantidades descomunales, dejando completamente inútiles a las mansiones. Y si seguimos así, podría mencionar un montón de cosas rotas del juego, pero si hay algo que rompe el juego de manera descomunal, son las granjas. Una gran parte de los ítems de Minecraft se pueden obtener mediante granjas, siendo esta es una forma bastante rota de conseguir cosas como hierro o tótems como vimos recientemente. Pero hay muchos más ejemplos, como granjas de experiencia, quitándole la gracia al juego de tener que matar a muchos mobs o ir al nether a picar cuarzo. Ahora con un par de cofres y algas consigues experiencia de una manera muy sencilla. Gran parte de estas cosas rotas pueden ser fácilmente solucionadas por Mojang, pero ¿por qué no lo hacen? Si lo pensamos rápido, podemos pensar que son todo ventajas. Primero el modo supervivencia vuelve a estar balanceado, si es que algún día lo estuvo, y se le devuelve la utilidad a un montón de ítems y bloques. Pero Mojang no va a solucionar esto, porque si nos obliga de cierta manera a tener que jugar de la manera normal, sin granjas ni cosas rotas, una gran parte de la comunidad se levantaría en contra de ellos. Crear granjas lleva muchísimo trabajo por detrás, y existe un sector de la comunidad que disfruta del Minecraft técnico, y le apasiona aplanar cientos de chunks para construir toda clase de granjas. Imagínense todo ese trabajo, todos esos mundos técnicos se quedarían estancados en una versión, y las nuevas versiones no tendrían estas granjas. Aunque a ver, la comunidad siempre se las ingenia para hacer alguna granja, pero estas serían tan difíciles de hacer que no compensarían todo el trabajo realizado. Sin duda, sería un caos absoluto, ya que Mojang nos acostumbró a un modo de juego fácil, porque hasta en difícil Minecraft es muy fácil, el cual si nos quitan podría molestar a bastantes jugadores. Para finalizar, hablemos del speedrun. Si Mojang quita todas las cosas rotas del juego, el speedrun cambiaría radicalmente. Ahora los speedrunners tendrían que estar muchas horas consiguiendo todo lo necesario para matar al dragón, y se pondrían en práctica cosas como la habilidad con el arco y ataques, porque ya no tendrían las camas explosivas. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Mojang debería arreglar estas cosas rotas de Minecraft y balancear correctamente el juego, o está bien tal y como está? Miren estos dos videos que les dejo por aquí, no olviden suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima, chao.